Bueno Hola, buenos días Buen día, Elena ¿Te das el mejor? Gracias Un poco Estoy ready con la bestia cena Estoy... estoy tan avergonzada por todo. Kaki, ¿eh? No pasó todo, ¿eh? En todo caso, vas, te cambias y te pones algo de manera. No me dime. Pero ¿por qué? Si ustedes siempre se prestan todo. Eso era antes, Lili. Pero ahora no. Ahora también. Anda y cambiate. Bueno, chicas. Yo debo irme. ¿Necesitas algo para ahorita? No, Guille, gracias. Se hicieron demasiado. Pabla, ¿pensaste qué es lo que vas a hacer? Algo que... tendría que haber hecho anoche, pero no me animé. Algo que no tendría que haber pasado nunca. No. Me voy porque si no, no llego a ningún lado. Chao. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sabes, Pabla? Mira, haz una vez, te cambias, bajas, tomas algo. Y después haces lo que tenés que hacer. ¿Estamos? Ya está. ¿Qué? ¿Estás? ¿Y sigue todo igual? Fue lo que ni estoy pensando. Y lo corté a todo. No digas pavadas, ¿querés? No, al contrario, ¿eh? Nunca hablé más en serio de mi vida. Seguramente. Claro, cuando me propusiste casamiento era un chiste y yo me lo traí como un estúpido. Claro, a verlo. ¿De qué hablas, hermano? Que acá hay que tomar una decisión y nadie se la banca. Me van a cortar la cabeza. Es la primera vez que estamos de acuerdo. Van a tener que elegir. ¿No te volviste loco? Sí, puede ser, pero esto yo no me lo banco más, así que les paso la pelota. ¿Qué pelota? Elijan. O esta torrante, o yo. Yo sabía. No hay lugar para los dos en esta oficina. Para, bueno, ¿por qué no vamos a tomar un café, charlamos? Nada, nada, nada. Está decidido. Está pasando todo cualquiera, esto es una locura. Bruno, a vos se te ocurrió contratar a alguien. Sí, a mí se me ocurrió contratar a este infeliz, pero no por eso me lo tengo bancar toda mi vida. No seas ridículo. ¿Y si es lo único que sabe hacer? Mirá, decí lo que quieras, pero es así. Es él o yo. Pero, pensá en mi vieja. No, 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 pensá en tu hijo, esto no da para más. Si este se queda, yo no voy. Y estoy hablando muy en serio. No, 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 no. Papá, por favor. Decirle que no suena a su padre, que ella le iba. Caldame, querés que vas a entrar ahí. Que si vaya, no la quiero ver más, que si vaya. Papá, por favor, escúchame. Vos y yo no tenemos nada de qué hablar. Déjame que te explique. Después, si querés me echás. Y yo te prometo que lo vuelvo más acá. Andrés. Por favor, escucha, ahora te lo suplico. Por favor. No me sé que es esta última oportunidad, papá. Por favor. Florencia. ¿Qué haces acá? Espera, me te lo pido, por favor. No, ya te dije que no quiero escucharte más. Por favor, escucháme una vez más. ¿Para qué viniste? Vine a buscarte. Ya me decidí. Que se vaya, que se vaya. Antes de que me ponga peor, por favor. Por favor, papá. Déjame que te explique. Es importante. Mamá, decíle. Andrés, esta es la oportunidad. Por lo menos no vuelvas a charla. Por favor. Está bien. Está bien. Pero solo por un rato. Y te quedás ahí. Te quedás ahí parada. Sé que estás enojado, furioso. No. Dolorido estoy, hija. Hasta que vos me hayas hecho una cosa así, Paula. Sé que fui una estúpida. Que no te diga lo que me decías. Y tenías razón. ¿Te sacé tan mal? Me destruiste, Paula. Ay, por Dios, Andrés. Te estás pidiendo disculpas. Claro, claro, es fácil, ¿no? Ella si cualquiera después viene y me pide perdón, claro. Me dejé llevar por las promesas y por las palabras de Willy. Mentiras. Ese tipo es una porquería, Paula. Una basura. Pero, ¿por qué? Te ayudó con todo lo de tu padre. No soy una mano bárbara. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo, Irene? Bueno, no teníamos a quién recubrir, Andrés. Estábamos solas. Yo no veía nada, papá. Pensaba que él era un dios. Y me dejé convencer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname. Por favor, papá. Perdóname. Yo sé que... Que vos sufriste mucho. Pero yo también sufrí. ¿La vas a dejar ir así? Lo único que yo necesito es que vos me perdones, papá. Sé que no me lo merezco. Pero no me dejes sola ahora, papi. Lo necesito. Y ahora más que nunca. Ya me decidí. Lo único que quiero es estar con vos. No sigas. Déjame tranquila. No, pará. Por lo menos escucháme. Lo de Paula ya está. Ya fue. Bueno, no entendés que quiero estar sola a arreglar mi vida. Pero por eso mismo te lo estoy diciendo. Paula no me interesa más. La única que me interesa sos vos. Sí, también por eso fui a buscarla. No, la fui a buscar porque estaba en peligro. Por eso. Bueno, sí, déjá, Víctor. No digas más nada. Para mí ya es suficiente. No me van cuando me sigas gastando. No te estoy gastando, en serio. Paula, no existe más. Yo tampoco. No, nada que ver. Vine a decirte la verdad. Ya la conozco. No la conocés, te lo estoy diciendo en serio. Es muy importante para mí, para vos. En serio, no quiero perderte. Ya es tarde. Yo no quiero saber más nada. No, pará. Por lo menos, esperá. Me dame una oportunidad más. Ya te vi demasiadas, Víctor. Querí en vos, me jugué. Pero es claro, vos te viste enamorado de ella. Nada que ver. ¿Por qué te crees que vine? Yo me dejé convencer muchas veces. Yo misma quise convencerme que podía con esto. No, pará, Florencia. No me dejes, vos sos muy importante. Basta, Víctor.